Estoy seguro de que has visto videos como este de aquí Donde dice que si ves a una persona idéntica a ti tienes que correr y esconderte Estos videos causan mucha incomodidad ¿no? ¿Pero sabías que todo esto está basado en una historia llamada Mandela Catalog? En este video te contaré qué es esto Cómo puedes cuidarte de ellos y cómo diferenciar a una persona real de una de estas entidades Nunca confíes en una persona que se ve idéntica a ti Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Jason y el día de hoy les traigo un nuevo video para este canal Muchos de ustedes me han pedido que hable del catálogo Mandela Así que vamos a hablar de esto, pero este video es un poco diferente Ya verán por qué Pero antes de empezar dale un like a este video y también suscríbete al canal Porque como sabes subo dos videos a la semana Y ahora sí, después de todo esto vamos a comenzar con el video de hoy El catálogo Mandela es un ARG Una historia que comenzó hace unos años Aquí se dice que en un pueblo llamado el Condado Mandela Comenzaron a aparecer personas que en realidad no eran humanos Fueron llamados los alternos Si los ves a simple vista, desde lejos parecerían normales Pero si los veías bien, podías identificar que no eran humanos Esta historia del catálogo Mandela es muy extensa Dime si te gustaría un video explicándote todo esto Sin embargo en el video de hoy vamos a hacer algo un poquito diferente Porque encontré un juego basado en el catálogo Mandela Donde tenemos que elegir quién es el humano real y quién es el falso Esto es un poquito turbio, lo abrí para probarlo Y créanme que me causó escalofríos Pero quiero que ustedes igual lo jueguen conmigo Así que allá vamos En este juego vamos a tener que identificar a las personas reales y a las personas falsas A mí me da muchísimo miedo Nos va a explicar como toda la historia ¿Ok? ¿Están listos? Toma asiento Dice que esto está hecho en secreto Y hay unas criaturas llamadas Long-Eyed Mira la imagen cuidadosamente Mírala Esto se ve muy turbio para mí Se supone que estos son los Long-Eyed O sea, no son personas reales No, yo no considero que esto sea nada normal Ok, creo que estamos listos Porque consideramos que esa imagen no es nada normal Entonces podemos seguir con la prueba Nos van a enseñar varias imágenes Y tenemos que elegir cuál es el humano Y cuál es el Long-Eyed Qué miedo Aquí está la primera Toma una decisión ¿Cuál de las dos ustedes creen que es una persona real? Esta de aquí yo no siento que sea una persona real Se ve como extraña su cara Entonces vamos a elegir al hombre de aquí Segunda imagen Esta es la que me enseñaron al inicio La de la izquierda es la persona real Vean qué miedo me da esto Bien, la tenemos bien Este está un poquito difícil Pero siento que este de aquí es la persona real Y este es el Long-Eyed O sea, como la copia Como ven, o sea, en el catálogo Mandela Pueden cambiar muy poco Para verse como Que ya no son personas reales Por ejemplo, este de aquí No se ve como si fuera una persona real Es como la copia de otra persona Y por eso se puede identificar a quiénes Quiénes son los reales Y quiénes son los alternos O los Long-Eyed Vamos a elegir a este que es la persona real Buen trabajo Pasamos la primera fase Pero hay más Más test Si sentimos que algo no va de acuerdo al plan Tenemos que cerrar el programa Y dice que no tenemos que voltear para atrás O sea que Y aquí hay algunos tips Primer tip El rostro de estas personas se ve antinatural Tienen un mal olor Causan como algún sentimiento de ansiedad Y ellos te están viendo De muy cerca Esos son los alternos Dios, qué miedo Ay, no Esto ya se puso más turbio ¿Cuál? ¿Cuál es el humano? ¿Ustedes cuál dirían? Este se ve como un poco más extra... No, es que... Vamos a elegir este, ¿va? Siento que este es el humano Este es el humano Ay, creo que la tomamos bien Víctima Jason Torres ¿Por qué salió ahí mi nombre? ¿Quién de los dos es el alterno? ¿Y quién es la persona real? Yo diría que esta es la persona real Estoy empezando a sentirme nervioso Siento la presencia de alguien En la habitación Decía ¿Sigues vivo? Sí Ah, sentí escalofríos Sentí escalofríos ¿Estás solo? Sí estoy solo Me está dando miedo esto Esto me está dando miedo Porque sí estoy solo Vamos a darle que sí No me deja darle Le estoy picando No me deja darle que es... Ay, solo puedo responder que no Elige ¿Cuál de estos es una persona? Yo diría que la señora de aquí es una persona Y esta de aquí es el alterno Ay, no Esto me está dando miedo Esta de aquí es la persona Este no puede ser una persona O sea, solo vean su rostro Esto no puede ser una persona Respondemos Respondemos que ella Bien Creo que estamos bien Las dos son personas Estos dos son personas Ya no puedo identificar Quién es el alterno Ay, vamos a elegir a... A ella es la que se ve un poquito más normal, ¿no? Ay, no Me está dando mucho miedo esto Ay, va a pasar algo No abras Lo más... Lo peor es que de ese lado está mi puerta, ¿eh? Se los juro De ese lado está mi puerta Y de ese lado estoy escuchando que está tocando No puedo con esto del catálogo Mandela En serio, me gustaría explicarles por completo Qué es esto del catálogo Mandela Así que dejen su like aquí abajito Si quieren que les hable de esto Es una historia que En serio Es muy aterradora Da mucho miedo Pero está muy buena La persona es el hombre Esta no puede ser una persona Parece hasta un maniquí Es que ya ni siquiera sé si lo estoy contestando bien Ay, no Ninguno de los dos es una persona ¿Cuál elegirían ustedes? Esta de aquí Le picamos a esta Gracias Has pasado el test Y no me van a decir el score O sea, no me van a decir la puntuación Por privacidad Van a venir por mí En un poco menos de una semana ¿Qué es esto? ¿Vieron eso último? ¿Vieron eso último, verdad? Me dieron muchísimos escalofríos En serio Se los juro Ok, vamos a hablar rápidamente De mi experiencia con este juego En serio Me asustó muchísimo Pero me dejó pensando eso del final Esa frase del final Díganme si ustedes se atreverían a probarlo Yo estaba seguro Que en algunas ocasiones Me ponían a personas Que eran reales Y en otras ocasiones Me ponían a dos Que eran falsas Y aún así tenía que elegir Por lo cual Ya nos dimos cuenta Que es muy difícil Diferenciar a los alternos Así que podrían estar entre nosotros Mientras estamos caminando Y ni siquiera nos daríamos cuenta de eso Y ese fue el video del día de hoy Espero que les haya gustado muchísimo Cuéntenme si quieren más videos Del catálogo Mandela También tenía pensado Hacer un directo aquí en YouTube Jugando a estos juegos Pero díganme Si a ustedes les gustaría verlo También coméntame aquí abajo Si acertaste a todas las personas Si eran reales o no Y antes de terminar Ya sabes Dale un like a este video Y suscríbete al canal Porque eso me ayuda muchísimo Y ahora sí Después de todo esto Nos vemos en el siguiente video ¡Adiós!